Bienvenidos, mi nombre es Laura Rey y estamos aquí en Espectáculos por PBO. Carolina Store, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Recuerda que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad. Los puede visitar en www.carolinestore.com.p en nuestro Instagram, Carolina-BajoStore y obviamente en todas nuestras boutiques. Y ahora vamos con nuestra diva, ícono sensual y sexual de los 90, Sharon Stone. Ahí sí me ayudan con unas imágenes de ella. Les cuento que ella está tomando uno de los roles más poderosos de Hollywood. Y acaba de dar la orden de que, por favor, que vamos a rodar, si vamos a ir rodando, pero con todos vacunados. Recuerda que en Estados Unidos es opcional la vacuna. Se vacunan por estados y el que se quiera vacunar bien y el que no. Vamos a dar la nota. La popular actriz Sharon Stone está realizando estos días una campaña para ser elegida como miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Actores Más Poderoso de Estados Unidos, que cuenta con su propia entrega de premios y se ha posicionado a favor de exigir la vacunación total antes de que se desarrollen los rodajes. Durante un video promocional, la protagonista de Bajos Instintos dijo que fue amenazada con perder su trabajo por insistir en que los que forman parte de su próximo proyecto estén completamente inoculados contra la COVID-19. La actriz Sharon Stone ha acordado rodar una serie en Atlanta, pero tiene grandes reticencias ante la falta de garantías de que todos sus compañeros estén vacunados. La actriz está haciendo del Seguro Médico una alta prioridad de su campaña, particularmente a la luz de la pandemia de la COVID-19. Y porque aquí en PBO Espectáculos nos encanta que ustedes estén informados. Ya les presentamos los principales estrenos de Netflix, de Amazon. Ahora vamos con HBO. La plataforma de streaming HBO Max renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales y ficciones infantiles este agosto del 2021. Desde Superman y Lois a lo nuevo de Spaceman, conocen los estrenos de HBO Max que llegarán en agosto. El 6 de agosto llega el Escuadrón Suicida. Los antihéroes favoritos del universo de DC Comics regresan a la pantalla de la mano de James Gunn, el también director de los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué estás haciendo? También llegan los nuevos episodios de Rick and Morty. Relata las aventuras de un científico loco que vive en casa de su hija Beth junto a Jerry y a los dos hijos de la pareja, Summer y Morty, quien es compañero de su abuelo en todas sus andanzas. El 10 de agosto llegan los nuevos episodios de Superman y Lois, el superhéroe más famoso del mundo y su pareja. Una periodista de cómics, también tendrán que lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser un padre trabajador en la sociedad actual. Por el lado más dramático, el 20 de agosto llega Reminiscencia. Nick Bannister, un investigador privado de la mente, ayuda a sus clientes a acceder a esas memorias que perdieron por una razón u otra. Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así mismo, llega Space Jam, un nuevo legado. La superestrella del baloncesto LeBron James se une a la banda de los Looney Tunes para derrotar a Goon Squad y salvar a su hijo. Por último, llega el clásico The Office, un falso documental sobre un grupo de oficinistas típicos, donde la jornada laboral consiste en choques de ego y comportamientos inapropiados. No se pueden quejar, amigo espectador, y obviamente para todos los que no se escuchan, porque les estamos dando la crema y nata de la parrilla de todas las plataformas de streaming y obviamente de HBO Max. Les cuento que se viene La Casa de Papel 5. Así es, esta serie que prácticamente creció junto con el streaming, se viene con la quinta temporada y acaban de liberar el trailer y tenemos nuevas imágenes. Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas 100 horas te parecen 100 años. ¡Ja, que mate! 100 horas que parecen 100 años. Así describe Tokio cómo se siente en el trailer oficial del volumen 1 de la temporada 5 de La Casa de Papel. ¿Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros? Los tenemos. Al inicio del adelanto, vemos a la inspectora Sierra llegar a la guarida del profesor, poniendo en jaque a la resistencia y a los planes que seguían en el nuevo atraco. El profesor revela que el estanque de tormentas ha sido descubierto, mientras que el coronel Tamayo se prepara para que el ejército entre al Banco de España, iniciando así una batalla campal. Estamos contra las cuerdas. Pero todavía no estamos muertos. Lo que empezó siendo un robo, ahora se transformará en una guerra. Es la última gordura, ¿eh? Fuerza. ¡Ahora! La aclamada serie española de Netflix repartirá sus episodios en dos partes. El primero que se estrenará en la plataforma en septiembre y el siguiente grupo en diciembre del 2021. Y la aclamada serie dramática The Crown, que yo sepa ha sido la ganadora de los últimos Grammys, tiene una nueva reina, una nueva Isabel II. Vamos a verla. La quinta y sexta temporada de The Crown, que se estrenará en el 2022, adelanta la primera imagen de la actriz Emile de Stanton como la reina Isabel II. Ella se presentará ahora como la cabeza de la familia, en reemplazo de Olivia Colman, quien interpretó a la reina Isabel II en las temporadas 3 y 4. La serie se ha propuesto presentar un nuevo elenco para esta nueva producción. Entre ellos se encuentran los actores y actrices Leslie Manville, en reemplazo de Elena Bonham Carter en el papel de la princesa Margaret, Jonathan Price como el príncipe Felipe, Elizabeth the Vicky como la princesa Diana de Gales y Johnny Lee Miller. Según el portal Deadline, esta nueva temporada incluirá la historia de la polémica entrevista que brindó la princesa Diana a la BBC. En 1995. Recordemos que esta última serie de Crown se ganó 4 Grammys. Mejor serie dramática y obviamente los personajes tanto de Lady Diana, que estamos viendo a la maravillosa Emma, maravillosa igual, interpretó tal cual a Diana de Gales. También ganó el que interpretó a Carlos, ¿no es cierto?, al príncipe Carlos y también a Margaret Thatcher ganaron el Grammy. Ahora entra Elizabeth the Vicky que va a interpretar a Lady Di. Lady Di, una figura icónica que murió hace 24 años y lo que ayer estaba leyendo en la nota es que justamente ella va a tener, esta actriz va a tener la misión de interpretar cuando Diana por primera vez da esa polémica entrevista a la BBC de Londres y cuenta que en su matrimonio siempre hubieron tres. Así que vamos a estar atentos, preparen la canchita que The Crown una vez más se viene con todo. Y si no la han visto la serie, por cultura general, chicos, la tienen que ver sí o sí. ¡Ya! Y ahora vamos con el nuevo proyecto de Sony Pictures. La productora Sony Pictures reveló nuevas imágenes de Venom, Carnage liberado. En el adelanto se muestra el antihéroe de Marvel, interpretado por Tom Hardy, enfrentándose finalmente a Carnage. Esta película muestra la forma en la que el villano Cletus Kasady muerde a Eddie Rock para obtener el poder simbionte durante una entrevista en prisión. La gente adora a los asesinos en serie. Cletus, ¿por qué a mí? Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Tras ello, el personaje Kasady pasará por una transformación y se convertirá en Carnage, un violento simbionte rojo que asesina sin piedad y buscará enfrentarse con Venom. Dirigida por Andy Sergis, la película está también protagonizada por Michelle Williams, Naomi Harris y Woody Harrelson en el papel del villano Cletus Kasady. Y ya no hay tiempo para más. Mañana nos regresamos con lo mejor del espectáculo. ¡Ah! ¡Ah! y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Elió. Pero para lograr tu lote es sincero. Haz.